Gracias. 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 Y aclaró que no nos dejó hablar a mí, a mi mamá, a mi papá, nomás se tomaron declaración y se quedaron a ellos ahí. Entonces mi papá reclama y yo estaba ahí, nosotros somos varios hermanos, somos ocho hermanos. Entonces, ¿cómo va a estar mi hermana? Mi papá reclama, mis hijos, todos los menores, están dejados abandonados, tienen que regresar a mi hija. Oh, mi señora, dijo. Entonces no suelta y a mí me suelta. De ahí me fui a mi casa, a mi pueblo y mi mamá, mi papá se quedaron presos. De ahí después comencé a regresar a averiguar y como se pasa, ya no estaba bien casi a mi mamá y a mi papá, habían pasado para Cangallo. Pero así nomás, así como voluntarios que se han presentado para declararse y hasta se llevaron presos, trajeron hasta Ayacucho. Estaban presos, de Cangallo habían pasado hasta Ayacucho. Estaban ahí presos los dos. Después de pasando una semana, vuelta, vuelta regresa a los militares ya, a los henches. Ese tiempo, que eran las henches. Comenzaba con fuerza a venir a buscar. Ahí estábamos después de una semana. Después de ahí estábamos yo con mis hermanos y tengo una abuelita tenida. Yo estaba con mis hermanitas menores. Resulta, llegaron los militares. Esos son los henches, llegaron casi a las cinco de la mañana. Le patearon, la golpearon a la puerta a patadas y le entraron a la casa. En la casa, yo estaba con mis hermanos. Bueno, me sacaron así con mi ropa de pilla, sin zapato, arrastrando. Mis hermanos les dejé en la casa. Asustaban a mis hermanitos chiquitos menores. No sabía para dónde correr. Ellas sacaron así mis vecinos, los otros vecinos también. Nos reunieron en la plaza, la plaza de pueblo que tenemos, plaza. Ahí, después de ellos, vinían sin comer, sin nada. Diciendo, mataron ganados de carneros. A lo mejor es una balaza, daron para que se come ahí, para que se cocinar. Mandaron a otras señoras para que cocinan. Ahí, cocinaron, comieron a ellos. Le voy a comenzar a rebuscar mi casa. Lo voy a buscar todo. No le encontré nada. Pero ropas, las fotos, los cuchillos, todo le metieron un costalillo. Un costalillo, todo lo que es de mi casa. Las fotos de mi papá, ropas, todo lo que encontraba, las cosas, metieron un costalillo, le han hecho traer con otras personas, otros vecinos que, mi pueblo que estaban ahí. Estaban juntos y hemos venido. Ahí nos trajo para Vilcas. Han hecho cargar sus armas. Con otras personas, se llama Guillermo Roca, se llama Julia Ramírez. Con todas esas personas, son varias, han hecho cargar. Bueno, nos han hecho llegar las Vilcas, esas tardes mismo. Y la noche, ahí nos encontraban bastante personas, varias personas. Había bastante como cadenados. Todas las personas que traían la presa como carneros. Yo también estaba con esa persona, con esas personas que hemos venido de mi pueblo, cuatro, cinco, seis personas. Estaba yo nomás, mujer. Ahí ellos se pararon, la metió a otro sitio, otra calaposa. En Vilcas, en calaposa, una, como consejo, tienen calaposa, cuatro salas. Entonces, me metieron a mí también, me metieron en un cuarto, pero en cuartos yo no había nada. Son las camas, que había una colchonita nada más. Ahí estaban sola. Después de la noche, se entraron los polinesios militares, las hinchas que entraron. Durante toda la noche, golpearme, maltratarme. Tú tienes que hablar. Tú eres, has visto, tú eres este rojo. Tú tienes que hablar. Golpearon, me golpearon. Después, comenzaba a abusarme, a violarme. A mí me violaron. Durante la noche, yo gritaba, pedía auxilio. Me metieron pañuelo en mi boca. Y aparte, cuando gritaba, pedía auxilio, me golpearon. Yo estaba totalmente maltratada. Esa noche, me violaron. Siete militares, los siete cinches, entraron a violarme. Uno salía, otro entraba, otro salía, uno entraba. Y ya estaba totalmente muerta. Yo no sentía que estaba normal. Después, día siguiente, amanecieron. Cuando amanecieron como muerta, como carniero, me tiraron camión. Me llevaron a Cangallo. Cangallo estaba preso. También, de Cangallo, me ha hecho pasar también hasta Ayacucho. Después, me vine para Ayacucho, para, en PIP. Estaba en PIP, sin comunicación, sin que le esté para mi familia. No hacía pasar mi familia. Teníamos una prima. Vivía en Ayacucho. Y comienza a averiguar, corretear. Yo estaba totalmente golpeada, sangrentada. Mi ropa se era totalmente bañada de sangre. Tanto golpeada, tanto maltratada. Yo estaba, ropa toda dura, ya estaba así con mi ropa. Lo que es sangre, lo que caía, me golpeaba. Me reventaba, mi nariz salía, mi boca salía. Entonces, no había cómo cambiar mi ropa. Entonces, ya después de quince días, estaba en comunicación y estaba ahí en PIP. De ahí llegaron, no sé cómo le ha llegado mi prima. Me trajo ropa para cambiarme. De ahí hasta nos sacaba. Con la ahí nos obligaba. Ustedes se han visto, sí te conocí. Te han visto, han entrado ahí cerca. Salto ahí, todo este rojo. Te han visto, te han visto. Ahí están las personas, están hablando. Está declarando, te han dicho, te conocen. Hasta me sacaba la plaza ahí, que tenían la plazita ahí, agarrando el arma para que me tome la foto. Aquí me hacía agarrar golpeando arma, agarrando arma, me tomaba la foto. Después de ahí, yo estaba tanto golpeada, tanto maltratada, lo que hice más que estaba. O sea, de mi prima conseguí un abogado, así corteando, estaba mal. Tienes que llevar médico. Abogado se pidió para que me le llevara médico. Examen de médico. Bueno, examen médico me dijo que estás embarazada. Me dijo, es que estaba producto, estaba embarazada. Yo desde fecha, yo me he puesto traumada, totalmente estaba traumada. No estaba bien normal. Yo pensaba estar mal. Ese producto es de mi hija. Tiene 20 años. Durante 20 años, todo lo he soportado. Tengo a mi hija acá. Yo desde fecha, que le ha dado certificado médico lo que estaba abusada. A mi prima le ha dado y mi prima tenía en su mano. Mi prima, a su casa le han entrado. Acá y a Cucho. Han entrado a su casa. Ese certificado lo sacaron, le llevaron a desaparecer. Y a su esposo le metieron preso también. Así no quería que le abra, no quería que le diga nada. Estaba embarazada. Estaba embarazada. Yo teniendo miedo, así no podía hablar. Estaba embarazada. Si hablas algo, tu mamá, tu papá va a pasar algo. Nunca vas a ver. Mi mamá, mi papá estaba preso en Ayacucho también. En cárcel estaba ellos. Yo estaba ahí, incomunicada en la PEP. Después de tiempo, yo tenía 17 años. 17 años de ahí. No tenía ni mi documento, nada de papel. Hasta que se consigue mi papel, saca partida. Ahí estaba, ahí estaba ahí. Después me pasaron cárcel. Estaba en cárcel. En cárcel de Ayacucho. Este, cuatro meses. Hasta que me moviliza el abogado. Para que me puede sacar. Todo ahí. Bueno, consiguiendo ese papel y partida. Me sacaron mi partida de Vilcas. De ahí después, con eso me sacaron. De ahí, de preso me sacaron. Después me, cuando salí, me fui para Lima. Yo estaba loca. Porque yo estaba, cuando me dijo que ya está pasando días. Ya estaba embarazada. Cuatro meses en cárcel. Cuatro meses. Yo estaba, quería matarme. Quería tomarme algo. Todo instinto, estaba tomada. Hasta tomaba puro limón. Cualquier cantidad de permiso. Limón. Me saltaba. Quería morirme yo. Yo pensaba que entre mí, esos productos. Cuántos como un monstruo será. Cuántas tantas personas que me han abusado. Yo pensaba que tenía un monstruo. Dependí de qué clase. Y cómo estarán creciendo me adentro. Yo no quería vivir. Después saliendo, me fui para Lima. Me sacaron, me fui. Apoyo de derechos humanos. Así. Comencé a denunciar. Puesto de noche a Lima. Cuando llegando, me fui hasta el ministerio interior. Para que me pudiera así pedir apoyo. Yo estaba mal totalmente. Incluso, obviamente, estaba golpeada y mal como loca. No estaba en mi razón. Pues, pensando que tengo la barriga, yo pensaba. ¿Quién me puede sacar? ¿Quién me puede dar algo para tomar? Para poder sacar y de repente algo tengo adentro. De repente que sea algo monstruo. De repente que está creciendo. Entonces, médico hasta hospital hemos llegado. ¿Para quién puede sacar? Y no, no quiso. Ya la bebé está grande, normal. No tiene nada. Me decía, porque ya está creciendo. Ya está grande. No puedes hacer nada. Bueno, llegué al hospital ahí. ¿Para qué me atiende? Me necesitaba un pase. Para un año. Puedo dar atención médico en el hospital policía. Me han dado atención hasta que nace mi hija. Hasta un añito que tenga. Atendió ahí y después de ahí ya no quiso atender. Estaba aficio. Yo, esos militares. Yo no conocía, claro que la noche que han entrado las cinchas. Lo que me entra el día, yo sé, voy a conocer su cara. Le voy a ver. Dice, porque es la noche. Pero no conocía porque como era oscuro. Entonces, yo dije, son siete. Yo voy a ver. Diciendo, le dije, estaba aficio. Y habían metido a preso. Dice, pues, son esas cinchas. Estaba preso. Pero eso resulta que por falta de apoyo, falta de abogado. Que me estaba defendiendo abogado también. A veces un apoyo para nosotros no nos hace caso. Sí, también para las militares, para el apoyo. Han ellos apoyado a la parada y la han soltado libre, inocente. Yo quedé en nada. ¿Qué me ha dicho? Nada. Yo pidiendo apoyo para mi hija. Que se reconozca que ese apellido, que le das un apellido diciendo. Después le dije. Cuando hospital, cuando me da luz. En el hospital policía da luz. Dije, no voy a ver. No quiero ver la bebé. Y depende cómo será. Danle a alguien, adopción. Quien sea que quieren poder llevársela. Yo no voy a criar porque yo no sé cómo será, cómo nacerá. Yo no quería ver nada. Estaban bastante claros que me están apoyando, acompañando todo. El hospital me hacía convencer. No, no tiene la culpa. Tu bebé está normal, natural. No tiene nada. Yo sin minorancia, yo pensaba tantas cosas. Después de... Mi bebé había dado, es en familia. Así como yo le dije que no, no voy a poder criar. No voy a ver. Habían dado después. Y sacando de alta al hospital, le habían dado una adopción, una señora. Yo quedé en el hospital. Estaba mal. Y me caído de infección. Todo estaba en el hospital más tiempo. Después cuando salí del hospital, mi bebé ya no estaba. Ya habían dado una persona adopción. Y yo tenía que dar a una autorización, a un juez, firmar la papel. Entonces tenía a mi abogada. Y me dijo, ¿estás de acuerdo? ¿Estás consciente para qué puedes dar a tu bebé adopción? Piénsalo bien, si no. Tú ahorita dile, si es que ya no quieres dar algo, háblale. Entonces nosotros vamos a impedir. Me dijo, entonces... Bueno, yo tanto esto bebé, que no tiene la copa, nada. Me dijo, entonces, tú puedes criar. Entonces me dijo, le dije, bueno, la abogada. Buena doctora, entonces, sí, impídemelo, por favor. Yo voy a criar como sea. Voy a trabajar, yo tengo mi hermano, todo. Voy a trabajar, voy a pedir. No voy a estar por apellido. No voy a estar. Le dije, pedí. Me entregaba la bebé. Yo me bebé. Ya estaba ya. Más de 15 días, su mano de la señora. Después de más de 15 días que me entrega mi embarazo. No sabía qué hacer con mi bebé. Ella lloraba, yo lloraba. No sabía qué hacer. Después no tenía ni ropa, no tenía nada. Me apoyaron, las ropitas, todo. De vuelta comencé a trabajar así conmigo. De ahí comencé a trabajar. Así una, trabajaba, entraba a casa a trabajar. Convive con, es difícil, unos cuantos sufrimientos y uno se pasa. Le he entrado a trabajar así con mi hija. A ver si lloraba. Cuando le daba comida también. Algunos no es conciencia. Que descuenta también lo que te da, lo que come. Así pasé con mi hija. De ahí, no sé, hubo nada. Y desde 82, 82, de que se aficionó, no hubo nada. No escuché nada para mí. Yo estaba olvidada ya. Dije, ahora qué oportunidad. Yo vengo acá. Para poder pedirle a la comisión. Necesito reparación. Reparación del honor. Reparación del año que nos he hecho. Y a mi mamá, a mi papá. Y mi hermano. Estaban mucho desaparecidos. Mi hermano, 17 años, un muchacho estudiante. También en Vilcas. Él estaba estudiando en Lima. Debeno para que visita de Maulita. Han hecho desaparecidos. También han llevado cuartel, un batida. Los militares han llevado. A mi hermano, a mi primo, Benjamín. Hasta ahora no sabemos nada. Desaparecido total. Así no sé, mi mamá comido, no sé, renunció, no sé, abrigó o nada. Asustaba, animazaba. Todos estábamos comidos. Bueno, no sabemos su paradero. No sabemos nada. Está vivo, está muerto. Así, mi hermano, así otras personas, así varias personas. Yo no es la única yo que estaba violada. Varias personas, así tiene producto de violación. Tiene sus hijas, como mi hija, señorita. ¿Qué le pide para ellos? Nada. Siquiera no hay nada de justicia. Hay otras personas, hay otras madres. Nunca se ha puesto a denunciar con miedo, que estaban animazadas. Nunca ha hablado. Pues yo le doy para todas las personas, así las madres, que estaban abusadas, violadas. Que estaban en cárcel también, así presas. Salieron de ahí. Así criaban sus hijas, solo viven con su mamá. Quiero para todos, para honor de todas las personas, sus familias, las abusadas. Yo pedo justicia. Es culpable, debe pagar, debe reconocer que lo que ha hecho, lo que daño que nos ha hecho tantas personas, tantos campesinos, tantos inocentes, que nosotros vivíamos tranquilamente nuestro chakra, nuestras casas, vivíamos tranquilos, felices. ¿Qué nos faltaba? Ahora que estamos sufriendo en ciudad, que escapando, y no tenemos casa, no tienen trabajo ni estudio, mis hermanos también. Sufrimos, no tenemos, yo no sé, tengo tantas cosas adentro, hay veces, uno no se puede borrar el dolor ya que tenemos, nunca podemos olvidar todo lo que nos hemos sufrido, maltrato, golpeado, todo lo que nos he hecho, no se puede borrar. Tenemos sentimiento, bien dolor, uno sí, vivemos nuestro cuerpo, sabemos, porque una persona que no vive en su cuerpo no sabe, ojalá que nos escuche. Así es, te agradezco.